La Asociación de Víctimas de Abril continúa demandando la libertad de los más de 70 presos políticos, quienes algunos tienen casi dos años de estar en la modelo. La Asociación de Víctimas de Abril, a dos años de lucha cívica y pacífica en pro de la democracia de Nicaragua, seguiremos luchando por la libertad de nuestros presos políticos. No van a ser con asedio, con golpiza, con secuestro, con marcas en nuestros hogares, que nos van a hacer doblegar. Vamos a luchar hasta el final, hasta ver a cada uno de nuestros presos políticos libres de esas cárceles. Hago un llamado al pueblo nicaragüense para que sigamos en resistencia. Es nuestra única oportunidad que nosotros tenemos para poder salir adelante y poder tener una Nicaragua libre. Ya con el coronavirus que nosotros hemos estado en Nicaragua, les hago el llamado que no nos olvidemos de nuestros presos políticos, porque son ellos los que nos necesitan. Nosotros aquí afuera somos las voces de ellos, somos los que vamos a seguir luchando. No los dejemos solos. Nuestra lucha va a ser hasta verlos fuera de ahí. La presidenta de la Asociación Víctimas de Abril, Diana Lacayo, denunció también que su casa amaneció esta mañana con pintas amenazantes. Además, hago una denuncia pública con relación a mi casa. Me la mancharon, me la rayaron y eso no me va a doblegar. Vamos a seguir demandando justicia, demandando libertad, tanto para Nicaragua como para los presos políticos. No nos podemos quedar quietos nicaragüenses. Tenemos que seguir en pro de nuestra Nicaragua. No la dejemos en manos de estos dictadores. Viva Nicaragua libre, libertad para los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.